¡Aplausos! 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 Ya saben que ya sé, ya no dentro de Marcia. ¡Ay, dale con él! ¡Uy, ahora Madelina! ¡No tiene que hacer! ¡Ahí está el gol de la derecha! ¡Derecha! ¡Fuera! ¡Cuál es el maldito Argentina! ¡Fuera! 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 ¡Ah! Ahora entra ahí todavía. ¿Aquí es un bandazo? ¡Ah! ¿Por qué los bandas no tienen mucho de lo arrastrado? ¡Ah! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó, amigo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Se mete el gol! ¡Se mete el gol! ¡Se mete el gol! ¡Se mete el gol! ¡Oscuro! ¡Sale! ¡Ya! ¡Sale! ¡Oscuro! ¡No se ve! ¡Acao! ¡Ya no se ve! ¡Se mete el gol! ¡No se ve! ¡Acao! ¡Acao! ¡Bien! ¡Acao! ¡Bien! ¡Acao! ¡Bien! ¡Venga, acao! ¡No quieres el héroe! ¡Dale, ¿no? ¡Abajo! 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 ¡Ahí te iba a quedarse! ¡No te pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el golpe! ¡Ahí está el golpe! ¡Partiz! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos, en México! ¡Vamos! ¡Maybe yo cada copo! ¿Y tú crees exacto para ver con las ecl nas redes sociales? ¿No es пока que yo pueda dar lunes de México? ¡No vamos a seguir acá!